Si los puntos que esta mujer no tiene, que va a ir tan padre o no quiere tener. Yo les digo a todos mis amigos, que cuando a mí me lleven a este rato. Yo les digo a todos mis amigos, que cuando a mí me lleven a este rato. Yo les digo a todos mis amigos, que cuando a mí me lleven a este rato, que cuando a mí me lleven a este rato, que cuando a mí me lleven a este rato. Yo quisiera llevar caravones, porque Dios allá no va a detener. Yo quisiera llevar caravones, porque Dios allá no va a detener. Es por eso que vivo pensando, que cantinas allá no va a detener. Es por eso que vivo pensando, que cantinas allá no va a detener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!